Hey, ¿cómo están, amigos? Acá más de 180 en un gameplay de 1. Vuelvemos con este juego hacía un poquito de tiempito, unos días que no lo había traído, pero aquí está. Vamos a jugar una partidita. Pronto yo creo que unos días vamos a jugar con una amiga. Deja que corra. Bien, empezamos. Este juego casi no lo sé jugar, pero poco a poco voy aprendiendo. Vamos a ver. Reverse. Tengo que comer. Jugar. Vamos con amarillo. Eh, 2. Bien, totalmente vamos bien. A comer. Roja no tengo. Yo diría... Voy a tirar este. Voy a ganar... la cara de la derecha. Uy, comió bien. Por favor, tiro. No, tengo que comer. Nada. Está otra vez, va a ganar. No, no, tengo que comer. No, 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 no. No, no, no. Uf, tío. Se lo comió bastante. Ya se está fuera. Aunque no hay que subestimar. Dos cartas. No. Y ganó. Serios. Ya ganó. Este. Ah, no, no ganó. Nos quedan dos. Nosotros ahora tenemos todas las ganas. No tengo. Jugar. Voy a poner una carita. Jugar. Si nos mantenemos así, pues que gané. Por favor, vamos, vamos. Que se acabe. Que no le toca a ella. Bien, gané. Buena partida, buena partida. Con super misiles son un poquito. Jugar de nuevo. Vamos otra partidita. Esperemos que nos emparejen. Listo. A ver si. Vamos a tratar de quitar todas las cartas. Vamos con otra. Tiene. Otra vez. Otra vez. Un cero. Si me tiran un azul Pero creo que no lo van a tirar Ah, pero mira Vamos a tirar más este Ya no queda color La partida creo que la tenemos que ganar No sé Si la tenemos que ganar Porque pueden tirar dos veces uno Aquí estamos bien Si vuelven a tirar un azul Si ya vamos mal Cambien el azul Ah, porque no cambiaron el azul Rojo no tengo Ah Otra vez Toma bloque Tiene que bloquear Oh, me ensayaron Me bloquearon Yo diría esto Ahora si vamos bien Que no me vayan a tirar Tírenme un azul Ah Esta y vamos con una verde Uno y dos Cambien esa verde, por favor Bien, aquí tengo uno De aquí Y tiro Ya esto lo tengo ganado Bueno, no hay que descantar Victoria Pero Ah Camilo Uno Ya perdimos Bueno, hay que Darla Yo intento Uno No, es ahí No, es ahí No, es ahí No, no Azul Por fin Robar carta Uf, que perdía El último Vamos a ganar otra partidita Para ver si ganamos Vamos a tratar de ganar Vamos a ganar otra partidita Vamos a ganar otra partidita Pero no desayamos de todas las cartas Ya no ves por tiempo Un 2 Vamos con un 2 Ahora si vamos a tirar en No, si esta Vamos por rojo Vamos a sellar este Se que perdemos esta partida Si tira un azul bloqueo a este que tiene 2 Epa Este chaval Tienen que jugar Yo apenas soy nuevo aquí Ya aquí Número 1 y número 2 Número 8 No es lo único que podemos tirar Ya gano ese Al menos que los sellen Pero creo que no van a tener paso ya Tengo entre esos 2 Y gano el otro 12 No, yo 2 gano Yo diría que es Pero Un chaval este Otra vez uso No tengo pero Jugar Jugar Esos 2 están ahí 2 y gano Bueno Bueno chicos Hasta el episodio de hoy Mañana puede que Traiga Un episodio con mi gatini No sé Ahí mañana veremos Chao 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 Chao